A las cinco del año, mañana de un miércoles, cierra despacio su habitación, deja una nota que nunca acabó, baja la cocina con su pañuelo apretándolo, cruza la puerta que lleva al jardín, sale, ya es libre por fin, sacrificamos los dos, la vida que nos tocó, para comprarle lo que nos pidió, se va de casa tras años sufriendo de soledad, padre ronca mientras su esposa va al vestido, toma la nota que allí encontró, en el rellano se la leyó, sollozando vuelve a su esposo, oh papi, tu hija se fue, como se marcha sin despedir, como me haces tú a mí, cumplimos nuestro deber, siempre pensando en su bien, luchando duro como debe ser, se va de casa tras años sufriendo de soledad, a las nueve del viernes, vuela lejos de allí, tiene una cita a la que acudir, un vendedor que la va a hacer feliz, si hay algo que hicimos mal, fue siempre para ayudar, su diversión nos supimos comprar, esa ilusión que tanto reprimió, ya se liberó, ya se marchó, adiós.